hola buenas pues yo ya estoy por aquí hoy voy a hacer un bizcocho pero voy a hacerlo en en la musier voy a ir esperando que se una gente para para ir explicándole pero voy a ir voy a ir perdonar por la tardanza pero eso me retraso un poquitín pero bueno ya estoy aquí y hoy voy a hacer pues eso voy a esperar a ver si está llegando bien de gente un rato mientras tanto voy a calentar la cuchara para ir al horno para echar el yogur ya puse el horno a calentar y bueno hoy voy a hacer un bizcocho de yogur pero voy a hacerlo en la musier voy a hacerlo en la musier para hacerlo para que vaya más rápido y eso hoy un bizcocho de yogur maría jose voy a hacer no ahora de llena no está y bueno voy a empezar ahora a hacer el bizcocho de yogur ya puse los ingredientes aquí a mano la máquina ya me la veis aquí atrás encendida ya y voy a empezar a hacer el bizcocho de yogur voy a empezar a echar los ingredientes poco a poco sí sí yo también yogur de limón pero agrego mira que estos están buenísimos los trajeron ahora nuevos a mercadona y están buenísimos aunque los hubiese probado hasta ayer que los compré y probé uno y bueno riquísimo riquísimo me encantó la verdad porque encima tiene un sabor así un poco más fuerte que el yogur natural del o sea yogur normal de limón y yo este parece que me supo más fuerte de lo ideal para un bizcocho y entonces voy a hacer un bizcocho de yogur sí sí pues están buenísimos eh de verdad están buenísimos los compré ayer por probar y sí sí ya verás eh bueno voy a ir abriendo el yogur y voy a echar la máquina de yogur y y y y y y y y Bueno, voy a lavar un poco el vaso para echar, ahí, listo, ahora el aceite, voy a echar una medida de aceite, y bueno, el horno ya lo puse ahora, cuando empecé el directo justo ya para que vaya calentando, porque si no, para que vaya precalentando, normalmente yo uso, como dije, los bizcochos uso el aceite de girasol, pero hoy no lo tengo, hoy me pillo así, y entonces, pues hoy uso el de oliva, para el bizcocho. No, yo estoy en lo que sustituyo a la batidora. A ver, voy a echar el aceite, una medida de aceite, vale, siguiente, azúcar, sí, por supuesto, y hoy fue porque me pillo así, eh, no pasa nada, entonces ahora, como digo, voy a echar la azúcar, una, voy a darme un poco de la cucharada, porque si no queda aquí todo el, el aceite, la azúcar, el azúcar lijado, el aceite, la azúcar lijado, el aceite anterior, Más o menos, ahora otro, sí, además de verdad, y otro de azúcar, y luego la harina, dos de azúcar, y ahora tres de harina. Bueno, también queda muy poco de azúcar, porque la voy a echar a la vez, el segundo vaso de azúcar ya no queda tan, o al principio que se pega con el delacir. Bueno, continúa, espero que me está pesando la máquina, porque piensa que no estoy trabajando, claro, con ella, al tardar, como dije, a ver, harina, tres de harina, a ver si se pasa bien, no pasa nada, aunque caiga un poquitín, luego lo limpio, vamos a echar tres de harina. Bueno, uno, uno, está en la habitación, ahorita con los deberes. Entonces, hoy la ayudante no la he hecho conmigo aquí, en la habitación. Hola, Gloria. No pasa nada, o lo limpio. A ver, dos, voy a echar un pelín más, dos, y me falta otro. Dos. Y el tercero. Ahí está. Tres. Hola, Lili. Hola, Lili. Para los que no estabais antes, para que sepáis lo que estoy haciendo, estoy haciendo un bizcocho de yogur. que normalmente, si es verdad, que suele pedir natural, o sea, natural o natural azucarado, pero yo estoy usando uno de limón. de limón, pero unos que trajeron nuevos, que tienen un sabor buenísimo, eh. Mirad. Los trajeron nuevos a Mercadona, y yo los vi ayer, y luego los voy a llevar para probar y tal. Y tienen un sabor fuerte, pero a la vez es rico, rico. Sabe muy rico, eh. No es por nada, pero es muy rico. Bueno, ahora, aquí los huevos. Voy a echar los huevos. Uno. Dos. 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 Y tres. A ver, a ver cómo sale, porque claro, como te estoy diciendo, el yogur, pues bueno, este es más fuerte, más eso, y no sé, supongo que es de más sabor, ¿verdad? ¿Sabes? A ver, bueno, este de harina no me hizo falta al final, como te hago este aquí. El sobre de lavadura. Le voy a apartar el azúcar, que ya lo eché. Ahí. Voy a coger una rojera mejor. Voy a abrir por una esquinina. Y... Ah, no. Voy a abrirlo mejor, porque si no por ahí va a ser difícil. Voy a echar el sobre de levadura. Ahí. Voy a retirar esto de la basura. Aquí. Y... El yogur, ya, también. El vaso de yogur. Voy a coger una cucharina pequeña, para echar un pelín de sal. A ver. Voy a coger un pelín de sal de aquí. Ahí está. Echar muy poco, porque estamos bien pasarme. Así, voy a limpiar un pichín aquí. Y bueno, voy a poner a batir esto. Allá vamos a batir. Allá vamos a batir. Allá vamos a batir. A ver. A ver. Closidad 5. Para que me lo batta bien. Me lo deje que en batir y no. Y... Aquí como... Como 15. He empezado juntos por ahí. Lo pondré más o menos. Allá vamos. Es como una batidora, Lili. A ver si acabo ya. Igual, un poquitín más. Igual, puse poco tiempo. Voy a ponerlo 10 segundos más. Velocidad 5. 5. 5, 6. 7, 5, 6. Para que me lo deje. El molde ya lo tengo aquí. Ya lo preparé ahora. Mientras empezar el directo. Ya le eché un poco de aceite. De oliva. Los lados. Un pelín de... De harina. Que aconsejan siempre echar. Y bueno. A ver. Voy a coger... A ver. A ver. A ver. Esto para ayudarme. A ver si acabo. Bueno. Este está batidino, batidino eh. A ver si os puedo enseñar. Ahí veis ¡Ay! Que me cae, que no me lo he encontrado Por enseñaros A ver, voy a echarlo ya aquí en el molde Ya está, vais a verlo Pero lo dejó espectacular La verdad El horno ya lo puse a precalentar antes Mientras empezaba el directo Ahora pues A ver, voy a ayudarme con esta mano Porque esto bueno que es que pesa poco El vaso Y entonces para echar Para luego ya meterlo al horno Y dejarlo 30 minutos Y para que salga el bizcocho A ver como sabe Mediante, como usé yogur nuevo Pues por eso os digo Que Normalmente con el otro yogur Está espectacular Con este supongo que también Este sí es verdad que yo note más sabor Que los otros O sea, como más fuerte el sabor Pero a la vez tiene esa cosa que ¡Buf! Que está muy bueno Los trajeron nuevos estos Y luego trajeron otros También agregos Pero de ¿Cómo es esto? Como de avellana Y cacao Que están puestos al lado Unos de otros Los trajeron nuevos también Que traje de los otros también Pero bueno Son más ricos Pero a la vez No sé Y yo Los otros No encuentro tanto gusto Como con los de limón No lo sé Bueno Ya lo echamos Ahora voy a repartirlo Un poquitín por el molde Porque al ser redondo Para que se ponga por todos lados ¿Sabes? Por igual Igualmente se va a poner Pero bueno Sí, sí He echado antes tres guavos En la masa, digo Sí Son yogures de avellana Con cacao Pero a la vez No Yo a mí Los que me gustan Son más estos Que son de De cacao, cacao O sea De chocolate, chocolate Y con avellana Eso sí me encantan Que También los venden En muchos sitios No es solamente Marcadona Ah, vale Sí, sí Eché tres huevos Exactamente Sí En la masa Bueno, pues esto Ya está Mirad Papa del horno Ahora mismo Papa del horno Ahora mismo Voy a ponerlo Porque lo puse A precalentar Treinta minutos A ciento ochenta Sí, ciento ochenta Calor arriba Y abajo Voy a meterlo ya Ahí Está Bueno Mientras se va haciendo El bizcocho Voy a lavar la maquinita Voy a lavar la maquinita Esperad un momentín Que voy a poner El modo de limpieza Para que se vaya Limpiando Porque si no Luego eso queda Pegado Y es Puff Voy a echarle el agua Que me pide Sí, sí En el ídel también Tienen esos Que yo Algunos los cogí allí Y la verdad Es que yo Me encantan La verdad Es que a mí Me encanta Uy, ya me pasa un pelín Bueno Por un pelín No pasa nada Venga Ya no te hace Sí, además De verdad Vale mucho Este electrodoméstico Yo huele mucho La verdad Es que Un poco de Firey Una gotina De Firey Magna Ahí Está Y bueno Y bueno Y ahora La tapa Sí Es la tapa Para que se limpie Ahí Por Dios Ahora Lo pido Ahí Ya está Lo pongo a limpiar Mientras tanto Sí Sí, sí La verdad Es que Es muy cómodo Ya ves Para batir Puedes hacer Tartas Puedes hacer Lo que quieras Puedes hacer Lo que quieras Y para encima Para la limpieza Y todo De hecho Mira ahora Como ya Saque la masa Del Del bizcocho Ya está en el horno Y tal Pues Ya te digo Pues Ya aprovecho Para limpiarlo Porque luego Eso Para quitarlo Cuando seca Cuesta Entonces Pues nada Más acabar De De sacar La masa Del bizcocho Pues Como digo Ya aprovecho Para lavarla Así ya me queda Ya Bueno Luego tengo que Meterle una pasada Tengo que meterle Una pasada Porque Al 100% Tampoco te lo deja limpio Pero oye Te quita lo más gordo Ya es bastante Pero bueno A ver Voy a echar un ojo Mientras Al bizcocho Bueno Ahí va Poquito a poco Y bueno Como digo Un bizcocho De yogur A ver Como sabe Porque he eché Yogur Nuevo Como se suele decir Yogur de limón Nuevo Y A ver A ver Como va A ver Como va No se si me quedo Alguien por ahí Sin decirle Hola Que se me había pasado Mientras estaba aquí Ay Espera Excelente paso Ahí va Otra vez No se si me quedo Alguien por ahí Sin decir Hola Pero si Me quedo Alguien por ahí Tal Hola Perdonad por no Contestar antes Pero es que como estaba Pero es que como estaba Para ahí Pues no Pues no vi mucho Si me hablasteis O no Pero bueno A ver Que tal sale el bizcocho No puse 30 minutos A 180 A ver El de chocolate ¿Cuál? ¿El de las galletas Es el príncipe O cuál? O el de O sea La tarta en escuí O cuál? Hola Hola Mamá Estoy aquí Haciendo un bizcocho De yogur Entonces Pues como digo O cuál ¿Cuál tarta Me decías Lili? O sea El bizcocho De chocolate O el O la tarta En escuí Ah sí Está muy bueno El de El bizcocho De 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 galletas El príncipe Está tremendo Tengo que hacerlo En un día De estos Voy a hacerlo Es con Es con Galletas Del príncipe O sea Un paquete Es un paquete De galletas El príncipe Y Está buenísimo Y ya Muy pocos ingredientes Era como Cuatro o cinco Ahora Ay sí Pues está muy rico Es que yo Lo hice varias veces Pero No saqué foto Hombre No saqué foto Si no Lo enseñaba Bueno Bueno pues El programa Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Bueno, está casi bien, bien, bien Voy a dejar un pelín Ahí Sí, la verdad Pues ya cuando veas María José un día de estos Pues ya se hago Vale, María José, sin problema Yo voy a estar más por aquí hasta que no salga el bizcocho Para que lo veáis Eso, así que tranquila Pues nada Y bueno, como digo Pues... Vale, sí, sí, cuando eso aviso Cuando eso ya lo digo Para que estés atenta a una cosa y otra El día que lo haga Será en un día de estos, eh Pero bueno, ya te aviso, sin problema Besos para ti también, guapa Y bueno Y como digo, pues a ver Si, ahora ya va cogiendo con costura esto, eh La verdad Ya que ya se va poniendo Guap guap Y bueno Y como os digo Pues a ver Pues a ver, después Que vos parez El bizcocho Y... Esta ya está casi limpia del todo Falta un pelín Solo que hay que dejarla un pelín Porque claro, calienta mucho el motor Y entonces, pues claro Al... O sea Como reposar Para que no sobrecaliente En ella también hice Empanadas La masa de empanadas también Hice Y bueno Y si tengo que decir que Claro, que eso también Lo mismo Tienes que hacer Una masa Y luego, o sea Tienes que hacer por partes Sabes, como es dos partes La masa de la empanada Pues primero tienes que hacer una Luego tienes que hacer la otra Porque si no Por el peso Y porque trabaja más las cuchillas Te... Se te puede quemar También la use ya para hacer el roscón Sí, claro que presta Hombre, todos los días Bizcocho de limón y tal Hago un momento que... Si lo haces muy a diario Pero no, yo la verdad que no... No es una cosa que... Que haga todos los días el bizcocho Porque luego si no repuna Me gusta variar Un día pues a lo mejor hago bizcocho de yogur Otro día la tarta esta de Nesquik Otro día la tarta... Eh... Tengo la tarta del bizcocho de... Galletas Príncipe Otro día... Pues... No sé Lo que se me pasa por ahí Es que ahora mismo no La masa incluso para los frisuelos Eh... Sabes Puede hacerse lo que quieras Y... Y... Y en cuestión de batir Esto te ayuda mucho, eh Esto te ayuda mucho Es verdad Lili, ahora que me acuerdo Eh... La freidora esta de aire, mira te voy a enseñar la que yo tengo, solo que igual no la vas a ver bien, este es el cazo, mira, que me decías tú, pero como es una cosa y otra, mira como es, es enorme, claro esta es la grande, y en ella, pues, es que no sé si la puedes ver, voy a apartar esta, porque, no lo ves que es como un hornillo, es como un hornillo, pero la metes, y ahí, pues lo haces con aire caliente, con aire, o sea, sin aceite, y mira, pues, ya la ves, es bueno, nada, esta ya, no sé si la he visto alguna vez, que esto es olla, en sí, pero, la verdad, que la de aire, es tremenda, ya te lo decía, come sin nada de aceite, sin nada, de nada, de nada, sí, sí, muy buena fama, no me gustó por eso, comes, cero de, cero de esto, cero de aceite, o sea, no le echas, literalmente, se hace todo sin aceite, como yo, y bueno, voy a mirar el bizcocho otra vez, a ver cómo va, uy, qué guapo va, voy a hacer, voy a, va, tiene una pinta, que vamos, que es tremenda, y bueno, como iba diciendo, pues, muy buena fama, en, en la de aire, el aire, es una pasada, te lo deja todo, sequito, sequito, sin nada de aceite, que, repone el aceite, y es malo, eh, María José, ¿qué quieres? Entrar, eh, porque me parece que me pidieron solicitud para entrar, pero ahora mismo no sé, ahora, espera, voy a mirar, eh, a ver cuánto le quedan, 15, 15 minutos, Lili, no sé, si, si es que apretaron sin querer o algo, si alguien es que quiere entrar en directo conmigo, que me lo diga, eh, ah, vale, espera, eh, la apretaré, vaya por Dios, ay, Dios, que lo yo tengo aquí, esto, soy nueva todavía, y no me entero mucho, eh, sé que, perdonad, pero, ahí ya voy, eh, a invitarte. Bueno, vamos a añadir a María José Álvarez Álvarez, que me parece que es la madre de Beca, ¿no? Me parece, es que como tengo dos, pues por eso, estoy, pero me parece que sí, y no me equivoco, ay, pues no lo sé, ¿qué Dios es este? No sé, pues me sale la betición rechazada, no sé por qué, a lo mejor es que hice yo algo malo, no sé, porque claro, aquí como todavía nunca hice un directo desde que empecé, o sea, con otra persona así, pues entonces no sé si apretaría yo bien o qué es esto. Si es que quieres entrar o tal, invítame otra vez a ver si puedo, sí, ves, sí, es que me parecía, es que cuando tengo dos María José, pues digo, bueno, es que al principio iba incluso a invitar a la otra, porque pensé que era la otra, que me lo hubiese dicho, pero fue por eso por lo que pregunté. Claro, es que yo aquí, esto es nuevo para mí, y claro, y no sé, estoy aprendiendo, apretar para hacer, por ejemplo, directo, y por eso digo que claro, es que no sé. Pero bueno, si eso, es que no sé, no sé, si fue cuestión mía o es que apretó ella sin querer o no sé, o sea, quiero decirte que apretó ella sin querer el hecho de rechazar o tal. Es que esto es un lío tremendo, hasta que no vaya cogiendo un poco de acopla. Es que me tienes que invitar tú a mí, María José, porque yo no puedo. Es que esto es la cuestión que hay, tú tienes que mandarme la invitación a mí, y yo tengo que aceptarte, me parece que es, ¿no? Si algo así es. Claro, es que yo no puedo invitarte porque, bueno, me atiene a nadie. Me atiene a nadie porque es que tengo que recibir yo invitación para acá. También, ¿vale? Claro, es que hasta donde yo sé, es ella quien me tiene que invitar a mí, yo tengo que aceptarla. Y ahí me sale, o si me aceptó o me rechazó. Y, por ejemplo, me salía aquí en mi pantalla arriba, que está rechazada la llamada. Ah, vale, no pasa nada, tranquila. Claro, hoy o cuando puedas, tú estate tranquila. Yo estoy ahora todos los días por aquí, o sobre estas horas, las 7, las 8, suelo hacer directos y hago, pues, casi todos los días, pues, hago. O ayer, por ejemplo, una tortilla de patata, de jamón, llor y queso. Otro día, pues, por ejemplo, hoy hago el bizcocho, que está en el horno, estoy esperando a que acabe, que ahora 10 minutinos o así. ¿Sabes? 10 minutinos más o menos estará ella. Vale, pues, eso, sin problema, cuando quedáis, que no sé yo mucho esto. A ver, si puedo. Perdón, aprieto, porque eso no hago en esto también. Bien. Déjame mirar esto, me lo metí. Vale, esta voy a apagarla ya, porque ya está casi limpia del todo. Luego hoy tengo que darle una pasada. A ver, voy a meterle el último lavado. A ver, ya está. Ya acabé de limpiarla. Y luego tengo que darle una pasadita yo ahí en el fregadero, para que quede limpia, limpia. 100% para quitarle la espuma y todo eso. Y bueno, como os decía, pues, nada, el bizcocho ya está casi a punto, ¿eh? Ya está casi a punto. Nada, ahora como 8 minutos así más o menos. Y está quedando guapo, guapo, ya lo veréis, ¿eh? No oye por nada, pero está quedando una presencia tremenda, ¿eh? Está para hacer que hasta... Y he comprado. No, bueno, a ver, no. No me tiene tantos méritos, no. Pero, a ver, buena pinta. Sí, tiene, ¿eh? Ya verás. Voy a poner el olorín que tiene y eso. Gracias, Encarnita. A mí me gusta mucho la cocina y eso, por eso también mucho esto. Y bueno, y pues ya está casi a punto de salir el bizcocho. Luego dejarlo enfriar. Y luego, pues, desmoldearlo y todo eso. Pero bueno, vais a ver igualmente cómo está por encima y eso, porque tengo que dejarlo enfriar un poco. No voy a armarla. Como me pasé ayer con la tortilla, que vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Pero bueno, a ver, la tortilla en sí, bien, ¿eh? Fue un cachín que puse a partir, bueno, no sé, muchos ya lo sabréis, una cosa y otra. Porque estaba en directo cuando lo hice, una cosa y otra. Pero a la hora de partir el cachín al estar caliente, solo se me acuerda a mí. Pone a partir un cachín y desmorona se mea un poco. Pero el resto de la tortilla, bueno, ya visteis algunos la foto y tal, que mandé la foto y después aquí una foto para que lo vierais, una cosa y otra. Y bueno, y la verdad es que por lo demás, perfecto. Pero fue, claro, que tené que haber dejado la enfriar. Y ahí fue donde la armé, para que lo vierais. Y él lo que quería para que lo vierais, como está rellena por dentro, pues saqué ese cachín y desmoronó se mea un poco el cachín. Pero bueno, luego lo demás, la verdad que por lo otro estaba bien. Yo lo mismo digo, oye, pues me salió mal, pues me salió mal. Si me salió bien, pues me salió bien. Pero por lo otro estaba bien. La verdad es esa y bueno. Y pues como os digo, pues ahora, hoy tocó bizcocho de yogur, hice un bizcochín de yogur ahora. Y a ver qué vos parece por presencia y esas cosas. Y bueno, como digo, pues a ver. Voy a echarle otro vistazo porque ahora ya está, ya casi a punto. A punto, a punto. Sí, ahora ya está casi ya. Ahora, menos de cinco minutos, más o menos, cinco minutos o menos, ya salió. Ya os lo voy a enseñar ahora. Lo que sí, ahora no lo voy a desmoldear porque luego me pasa como ayer. Voy a enseñaros lo y tal y voy a dejarlo luego enfriar y más tarde, si no vos... Si es que no estuviese en directo más tarde, por un mes o cualquier cosa, o no estuvieseis vosotros o lo que fuese, saco yo una foto, como hice ayer, con la tortilla, una cosa y otra. Y bueno, lo veis, ¿eh? Buenas, Issa. Y bueno, como vos digo, pues va a salir ahora del horno ya el bizcocho de yogur. Para las que no estuvieron hasta ahora o tal, pues hoy hice un bizcocho de yogur. Y está ya a punto de salir del horno y la verdad, hasta ahora voy mirándolo de vez en cuando y tiene una pinta tremenda. Y bueno, como vos digo, pues a ver. A ver cómo estos días, no sé, voy haciendo alguna receta más, una cosa y otra. Bueno, hasta ahora ya visteis lo que fui haciendo. Hay vídeos por ahí, o sea, por mi página y tal, que fui haciendo macarrones a carbonara. Fui haciendo la empanada de champiñones, jamón y queso. Y tomate, sí, es verdad. Y luego ayer la tortilla, la tortilla de jamón y queso y ahora, oye, hice un bizcocho. Hoy para los golos. No, no, hoy hay más bien postre. Oye, bizcocho. Que va a salir ahora, por cierto. Ahora ya. Bueno. Bueno, voy a sacarlo ya, porque luego tengo un medio que... Voy a apagar el horno. Me voy a abrir. Y... Que ya veis, no me vaya a quemar. Voy a enseñaros ahora. Piquitín. Vaya. Bueno, mujer, pero un cachín no hace daño a nadie. Sí, la verdad, yo creo que esto con un poco de acá va a entrar muy bien y ya. Pero no acusar, ¿eh? Acusar, no. Yo, por ejemplo, no soy de acusar. Espera un poco de link, porque ahora está esto que vamos, que ahora no, ¿eh? Y ahora voy a poner un poquito aquí. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Bueno. Claro, por un trozo no pasa nada. Es lo que digo yo, lo malo ya es abusar. Ah, bueno, si ya por eso pasa la luz ya, claro, ya estamos hablando de cosas distintas, ¿eh? Por eso también... Sí, sí, pues, la verdad que seis meses, madre mía. ¡Uf! Te has hecho una campeona, si aguantas seis meses. ¡Madre mía! Ah, pero bueno, también, no sé si está mucho dulce, hay gente que, claro, que bueno. Mucho dulce, menos dulce, tal, eso influye mucho, que cuesta más o cuesta menos, claro. Pero bueno, que, claro, por salud, que la salud, hay que mirar por ella, ¿eh? Eso no es broma. Y es por, a ver, como mucha gente capricho, ese gordo que se adelgazo. Hombre, a ver, hay que también... Ni pasarse, ni tampoco, bueno, yo soy de los que pienso así, vamos. Que comer ahí, vamos, sin control, también es malo, o no es, ¿sabes? Pero, pero, a ver, tampoco, oye, por un pelín, tampoco. Madre mía, 16 kilos, claro, es que bajar 16 kilos de ser rápido, pero hostia. Con perdón, es que se me escapó, ¿eh? Yo, claro, eso por supuesto, yo siempre, mientras sea por salud, hay que tomárselo en serio. Otra cuestión, ya, pues, Polina, como estoy diciendo, pues no, yo porque engordo un poco más, o tal, o cual, o porque engordo, o tal. Bueno, un poco arriba, un poco abajo, pero un poco, es un poco muy exagerado. Pero bueno, claro, en fin, para no olé a mí más, pues a luz, lo que sea. Ya eso pasó a mí también, pero quiero decirte, un poco lo estero, yo... Vaya, pico todavía el honor, pues fue cuando el embarazo, de la pequeña, sí, fue de la pequeña, que me dio, ¿cómo se llama esto, Jalina? Hipoteroidismo de esto, y que me ponía más dieta y una cosa y otra, el endocrino. Tenía que tomar, pues, muchísimas cosas, sal, casi ni probarla, ¿qué era eso? Pasar, ni probarla, y muchas cosas también así. Pues, somos una dieta. Y bueno, y ahora que me acuerdo, para grande también, pero fue por hipertensión. Yo con los dos embarazos estuve ahí, una por hipertensión y el otro por eso. Pero bueno, como digo, madre mía, madre mía. Luego ya hice analíticas después de eso, del embarazo, y no, ya dio todo normal y tal. Pero fue que se martiró por los embarazos, cuando eso como, o sea, la hipertensión como lo otro, ¿eh? Pues bueno, luego ya hice analíticas después del embarazo y tal, y ya me salió todo normal, gracias a Dios. Bueno, pues, pero bueno, eso... Pero no, no. La verdad que... Que cuesta mucho más bajar esos kilos. Madre mía, ¿te cuesta bajar uno o dos? Pero claro, otra no. Y bueno. Luego que llevamos el bizcocho. A ver si se puede tocar ya, porque es que vamos, esto... No, todavía ya está un poco valente, pero bueno. Ahí veis. Luego cuando lo desmolde, va a decir la verdad, porque claro, ahora con esta rostra aquí también, o sea, en la rostra del medio y tal, no se percibe mucho. Y el bizcocho de yogur, el bizcocho de yogur de limón exactamente, como os dije. Gracias, Issa. Sí, bueno, claro, cuando viento suele venir todo. Cuando ni una cosa hay otra, pero bueno. Cuidándose un poquitín, creo que vaya bien. Claro, cuidándose, pues sí, normalmente la salud, pues sí, me estabiliza, o sea, estabiliza que diga una cosa y otra. Y bueno, cuidándose un poco, porque yo cuando tuve esa dieta una cosa y otra, la verdad que cuando empecé la dieta una cosa y otra, o sea, yo tenía una tensión alta, alta, ¿eh? Pero después, cuando fui haciendo lo que me mandaba, que costaba, costaba un huevo, una persona de comer de todo, que no, sinceramente, para encima en el embarazo, diome por dulce, para encima, una cosa y otra, y tener que quitarlo todo, imagínate. Pero bueno, ya te digo, quitarme la sal, quitar toda la plancha, todo, y si es verdad que por las analíticas vaya que sí mejoraba. Sí, sí, ahí va dándome más eso, más baja la tensión, una cosa y otra. Pero, uff. Sí, 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 es cuestión de acostumbrarse, eso es más bien psicológico, ¿eh? Yo siempre lo sentí que es más bien psicológico, porque luego cuando te... El primer mes pasas muy mal, sí, sí, y verdad. Pero luego cuando te vas abezando, ya, ya, acostumbres a estar comidas así, y la verdad, y es que... Lleveslo bien, ¿eh? Yo tuve un tiempo a régimen también, una cosa y otra, pero eso no, pues, alucé, ojo, porque me lo propuse una cosa y otra, y sí, y bueno, llevaba algo bastante bien, hasta en una comida, que la cagué, literalmente. Ya no, por comer, no, ahí una comida, una comida, después, madre. Y qué mal hice, tenía que haber cogido y tenía que haber seguido, tenía que haber seguido, porque yo sí me sobra un kilo, sinceramente te lo digo. Sí me sobra un kilo para mi estatura, soy baja más bien una cosa y otra, y sí me sobra un kilo, sí. Pero bájase tan mal, ese es el problema, que se baja tan mal, que sin embargo hay gente que cuesta bajar y otro subir. Y esto ya termino, pero bueno, a ver, a ver, a ver. Y bueno, pues ya visteis, a ver si he enfriado un poquitín para desmoldear. Y lo pongo en un platín, para que salga mejor, o sea, la foto y eso, para que salga... Necesito alrededor, como te ha hecho. Claro, claro, es que eso pasa, al principio sí notes bajar bien, y después parece que vas, pues ya acostándote... O sea, que tardes más en bajar, al principio no sé por qué, a lo mejor vos sos una burra de kilos, bueno, tampoco hay que decir que tampoco he exagerado. Pero luego sí, luego vas viendo que menos, que ya menos, que vas menos, a lo mejor pues como digo, como estamos hablando una cosa ya del principio, pues que sí, o 12 o 10 kilos o tal, y después vas viendo que a lo mejor pues ya lleve menos, un kilo y eso, o menos incluso, gramos, ¿sabes? Pero bueno, yo eso ya es verdad que yo llevo cuestión, yo opino, que llevo cuestión todo de psicológico, que te mentalices, que una cosa y otra, porque yo cuando la hice, una cosa y otra, mentalicéme muy bien, y yo decíme, cuidado que a ver si vas hasta caer en una depresión por obsesionarte tanto, ¿sabes? Y yo pues la verdad es que no, no lo cogí por ahí, yo cogílo por, quiero decirte, por bien, por una cosa y otra, iba bajando en una cosa y otra, iba bien en una cosa y otra. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues, claro, que luego arrepentíme, en ese momento, va, ves tanta comida, ves tanto que no tú, pues, no puedes comer, ¿sabes? Pues, 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 yo no lo puedo comer y lo otro, hace tiempo que no lo pruebo y esto y lo otro. Nada, pero un poco, porque me encima la gente, nada, por un poco no pasa nada, por un poco no pasa nada. Luego, un poco de aquí, un poco de ahí, un poco de allá, de esa gente que empieza a hacer dieta, que se acostumbra otra vez a comer. Eso. Uf. Pero bueno. Ya sé. Sí, claro, es que voy a esperar no a que enfríe, porque es todo mío que me pase lo que ayer, que como con la tortilla, que al estar caliente, pues, la arme. Claro, es que ahora, aunque intentes, aunque intentes meter burlas de comida, igual te caería mal, igual tiendes a devolver, ¿eh? Sí, eso también, pasa. Pero, por ejemplo, ahora, últimamente lo que me pasa y es que comidas, por ejemplo, como fabada y esto, debe ser la grasa, tú, que empieza a caerme como algo mal, ¿eh? Porque como comidas, como sé que es, y no. Pero pásame ahora, últimamente, ¿eh? Me pasó nunca. Pero claro, como, por ejemplo, un día una fabada, pues eso parece que me empieza a caer como algo mal. Pero yo digo que ya es, claro, la grasa, porque hay una fabada y, pues, quieras que no, grasa ya, claro. Pero, claro, poquito a poco y sin bogas y sin nada. De hecho, yo de este bizcocho voy a decírtelo sinceramente, un cachín y agaraces, ¿eh? El resto, digo yo, que entre mis pies y mi marido, fijo. Porque yo era más de dulce antes que ahora, ¿eh? Era más de dulce antes que ahora, por un cachín ahí, con un corazón como poco y ahora, ya está. Yo con eso ya estoy más que cena. Pues eso ya, una dieta así, era mejor que, o sea, tú, a ver, controles más o menos, porque crees que, que, que... Claro, es que aparte, yo lo que hablamos, hay que tener mucha fuerza de voluntad, ¿eh? Hombre, no. Uf. ¿Ves? Claro, casi toda la plancha, ¿ves? Incluso lo que me decía a mí la, la matrona de aquella, cuando la cría mayor, una cosa y otra, la mía. Pues, yo lo que me mandaba, la plancha. La plancha y hervío todo. Casi todo, vamos. El aceite, ¿ves? Sí, sí, lo mismo. Nada, una pizquina de nada y... Sí, sí, claro, ni a grasa, ni a... Sí, 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 claro. Similar como la mía también. Como lo que me decían a mí, tú puedes comer esto, pero todo hervido, o a la plancha. Y nada, y aceite, una gotina, que hierba que toque un poco más que nada. Ello, pero nada más, sí, sí, sí. Recuerda más. Pero esta parte, lo de la hipertensión y tal, y hay que controlarlo mucho, ¿eh? Que yo, a ver, siempre sentiste, va, hipertensión, hipertensión, pero, ¿qué es? O hasta que no te toca a ti, dices, tú, ¿qué es? Y yo, por ejemplo, a mí pasamos, sí, sí, toco con la cría mayor y yo subí, se me la tensión, vamos, los médicos asustaban, ¿eh? Cada vez que me ponen a mí el tensiómetro, uff, decían, esperábamos cinco minutos. ¿Ves? Claro. Esperamos cinco minutos. Y yo, entre los nervios y la hipertensión, y todo, subí, todo ha que acercar. A ver, a ver. Hombre, cuesta, pero bueno. Pero sí, yo creo que, claro, poniendo fuerza de voluntad. Eso, yo como el dejar de fumar, o tú, esas cosas, ¿eh? Y dicen que yo, pero yo no lo sé. O, por ejemplo, el mi marido, tuvo tres años sin fumar, ¿eh? Y soñaba noche y día con ello, chica. Tres años, aguantó en una cosa y otra, en lo que hablábamos, en una celebración, tal, tal, tal. Y, pero él, no, pasaba lo mal. Pasaba lo mal porque, aparte, tiene ansiedad, una cosa y otra, y pasaba lo mal. Pasaba lo muy mal. Dicen que fuerza de voluntad, madre mía. Por eso, sí, sí, eso sí cuesta, sí. O menos. Yo no fumo, ¿eh? Yo nunca fumé una cosa y otra. Pero quiero decirte yo que, por el entorno, porque casi todo mi entorno fumo una cosa y otra. Algunas propusiones se dejaron, una cosa y otra. Y, bueno, no lo considero, sinceramente. Tú, tienen que volver a ello porque qué va, qué va, no, tal. Es, claro, es que lo que pasa es a mi marido. Que él fuma mucho una cosa y otra y además tiene ansiedad, imagínate, como para quitar ahí de fumar. La ansiedad una cosa y otra, que yo lo que, un poco tal decirlo, pero es lo que lo calma un poco, también, cada vez que da ahí ansiedad, el fumar una cosa y otra, ¿eh? Que más tal, ¿eh? Que parece que pongo algo más relajante, una cosa y otra, porque si no... Bueno, mira, de hecho, está comentándolo él. La ansiedad es muy enfiado. Llego a él hace como que tres años que lo diagnosticaron. La ansiedad, la madre del alma, incluso diagnosticaron él por la tensión, ¿eh? Porque cogía y ponía a ser, pues eso, subía y mucho y subía y mucho la tensión y una cosa y otra. Y te dieron se cuenta que era por cuenta de eso, de ansiedad. Que agilizaba así, todo el cuerpo agilizaba así, cada vez que da un ataque de ansiedad, agilizaba así todo el cuerpo y disparaba así todo, claro, la tensión y todo. Sí, incluso a él, hay ataques de pánico también. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Dicen que la ansiedad, que bueno, que no la padece, bueno, ansiedad, ¿sabes? Claro, claro, es que... Es como todo, cuando lo vive uno, ¿cómo sabe cómo es? Mientras tanto, ¿qué es eso? Ansiedad, ¿qué es eso? Madre mía. ¿Sí, yo? Bueno, a ver si esto... Si está frío... Ya, sí, ahora ya... Esto ya... Bueno, ya quitamos la parte de arriba, ¿eh? Por abajo todavía está un poco caliente. Espeñar un poquillín. Parte desmoldeado y ya está. Ahora... Falta levantar, o sea, nada más que eso... Bueno, levantar, porque es que esto quema. Todavía, en el medio quema. No puedo levantarlo, para que lo veáis. Pero bueno... Desmoldeado, ya está. Para que esté alrededor, pero ahora tengo que esperar, porque esto no lo puedo levantar, la pared, porque esto quema mucho. Sí, de yogur de limón. Exactamente, es lo que decía yo al principio, que ya unos yogures que trajeron a Mercadona nuevos, como ayer o antes de ayer, bueno, yo cogí los ayer, que tienen un sabor fuerte, pero a la vez, ¡buah!, no sé, yo guste más mucho. Y agregamos de limón, ¿eh?, por si acaso no los queréis comprar, o eso, yo voy a ver cómo sabe el bizcocho, y hícelo con uno de ellos, porque sabe más fuerte que el normal. Pero a la vez tiene ese gusto, que no sé, ¡pues!, préstate hasta comer. Por ejemplo, eso me pasó a mi ida, comí uno, después de la cena, y va, ya, 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 ya. Vaya, yo en eso no cae, mira qué cabeza la mía, ¿sabes?, pero no lo sé, no lo sé. Fue una novedad de Mercadona, por lo visto, porque yo no tené ayer, ¿eh?, pues bueno, fui ayer a comprar, y pues sé por dónde los yogures, y yo, si esto vino, bueno, yo, esto no me sonaba, y dióme por miraros, y a ver, jolín, o no sé si llevar unos para probar a ver, si saben como los otros de sabor suave, o como... Y sí, sí, trajeros y, ¡pues! Pero para mí que están brutales, ¿eh? En el bizcocho voy a decirte... Tobias, bueno, no te lo puedo decir Tobias, en mi mente, ¿eh? Ya. Que vaya precios, compañera. Madre, ¿cómo subió todo? Es increíble, ¿eh? Y acojonante. Con perdón, que se me escapó. Vas para allá, jolina. Pero subilo brutal, ¿eh? Subilo brutalmente. A ver, ahí es que asusten. Pues los precios se asusten, ya. ¿Estás acostumbrado a un... Por ejemplo, a un producto, por un precio, a España daste con... Vamos. Sí, sí, sí. 50 euros, no, vamos. Dices tú, aquí 50 euros, y cuatro cosas de nada. Un poco leche, huevos, y pan, y poco más. Y 50 euros. O sea, guapa, sí. Esta era una cosa muy... Uff. Estas cosas muy caras, la verdad. Yo me acuerdo que el Mercadona, al principio, que era, pues, barato, tú. Es más, iba casi toda la gente al principio allá porque tenía precios más bien bajos. En más cantidad de... Por ejemplo, los bandejes de carne igual... Medio de cerrajes, a lo mejor, como te vienen ahora, seis filetes, igual te venían, pues, qué sé yo, alguno más, ocho, así. Los filetes estos pequeños de... De eso. Pues, joder. Veniendo un porrón de ellos. Ahora vienen de seis y... Y a veces... Y mal. O sea, quiero decirte que justos. Sí, sí, hoy en día los... Yo pienso que los supermercados centros igual. Puede variar a lo mejor en... Dos céntimos arriba, abajo, una cosa y otra. Pero yo pienso que desde esto, una cosa y otra... Bueno, desde el confinamiento para acá. Yo culpo lo desde el confinamiento para acá y empiezo... Ahí ya ves que escasez de leche, de esto, de lo otro. Que desde ahí, parezco que fue todo para atrás y para atrás y ahora, por desgracia, lo de Ucrania. Que sí con el aceite. Que sí con lo de la pasta. Que sí... Y parezco que fue desde ahí todo. Madre mía, qué precio se le pone. Está todo carísimo. La verdad. Pero, bueno... A ver si... A ver si... Claro que hicieron en el agosto. Una... Una... Garrafa de... De aceite de girasol. La grande antes que podía valió seis euros. Seis euros y pico por ahí. Y ahora... Vale tanto como el de oliva. Quince y pico. La última... ¿Qué fue ayer? Que fue cuando lo vi yo en Mercadona. Que me dio por fijarme a ver. Quince y pico. De tal la garrafa ahora. Y la otra un poco más. Pero bueno. Claro. La gasolina pues igual. Y todo jodin. La gasolina ya tremendo. ¿Ves? Sí, sí. Yo quince y algo que se he visto. O sea, ya por Mercadona. El aceite de girasol. Que yo... Oh, con... Con perdón. Pero allá también. Que casi al precio del aceite de oliva. Cuando el aceite de oliva siempre se vende por oliva. Por caro. Por... ¿Sabes? Y ahora mira. Sí, más, José. Para que tienen que ir a trabajar también lejos una cosa y otra. Esto también... Como pasáis, por ejemplo, a mi marido. ¿Vos? ¿Sabes? Y ahora lo está poniendo ahí. Cien kilómetros. Y aquí en los hoy. Pues imagínate en el gas hoy también. Para ir y venir. Colúmpense con todo. Colúmpense con todo. Colúmpense con todo. ¿Ves? Lo mismo. Más o menos lo mismo. ¿Ves? Ocho. ¿No? Oye, flipante. ¿Yes, flipante? ¿Qué es flipante? Yo estoy ya establecido. Yo estoy ya establecido. Yo estoy ya establecido. Y con el mismo sueldo, pero el sube, sube todo, pero los sueldos no, tienes tu razón. Sube, sube todo, pero los sueldos no los sube, no. Lo mismo tienes que apagar todo. Luz, agua, comer, gasolina, todo. Y después los sueldos no suben, no. Sobe todo y esto ya es tremendo. Sí, sí, no, la luz, uf, muerran. La luz y a gas y todo, sube a casa del demonio todo. La verdad y es que, Madre del alma, Madre del alma. Claro que sepas. Pásense cuatro pueblos con la luz, Madre del alma, Madre del alma. Cuando se pagan las burralidades que se están pagando hoy en día. Esas burralidades nunca se pagan. Pero, uf, está todo, vamos, entre comida, los precios de la comida, de la luz, el gas, lo otro, lo otro, lo otro. Madre del alma. No, ya no te diría ni que no. Porque vamos, vamos para atrás, parece que vamos para atrás en vez de para adelante. Parece que vamos para atrás en vez de para adelante. Porque vamos a ver, tal como está la vida, una cosa y otra, tocar, o tal, que nos va a esperar. Desmoldado, ya está casi, eh, mira. Ahí veis. Como está por alrededor, como quedó, eh. Sí, tengo que hacer un corte aquí de lado. Todavía está algo caliente. Como veis. Pero bueno, en sí el bizcocho y ya está. Luego, faltame cortarlo. Faltame cortarlo un cachín, para que veáis como quedó por dentro. Pero, bueno. Sí, la verdad es que, bueno, a ver, quedó bien, eh. Tampoco me salió tan gordo de esto, de tal, porque hay mucha gente que os gusta mucho de esto, así. Pero es que, bueno, ya más finín, ya así, más o menos. Pero bueno. Pues nada, yo ya te digo, yo ya hice el bizcocho. Y hoy, ahora me cumbí un cacho de bizcochín. Un colacao y ahora. Y si antes pas, pues, cena. Más y ven a por él. Dices él y que te deje venir a por un cacho de él. Sí, el próximo de galletes del príncipe. Sí, porque si tengo ganas de hacerlo, están pediéndomelo mucho. A ver, a ver, de qué va, eh. Sí, una cosa y otra. Próximo hago lo de los galletes del príncipe. Está buenísimo. Es que tiene esa cosa, madre mía, ese sabor. Oye, pues no quiero que deseo, eh. Oye, hijo. No quiero que lo pases mal. Dios me libre. Porque vas a hacerme ir a llevarte todavía un cacho. Javi, esto me encanta, es majo. La repostería, bueno, la repostería, lo que no llega de repostería. Ayer con la tortilla flipólo, vamos, es que encantó. Vale, Isa, un beso para vosotros también. Y que aproveche. Chao. Chao. Javi, ahora no me voy a poner a hacer lasaña, majo. Que ya veo que ya le estás tirando. Un beso para ti, Lili, también. Ahora, mire si no dice que me ponga a hacer lasaña. No, hoy hay bizcocho. Un bizcocho y un colacao y hay. Y está, pero guapo. A ver, ¿qué vos parece mi bizcocho? A ver. Por la presencia. Sí, sí, por supuesto. Este está tirándola. Es pensar que ya es tonto. Está tirando a ver si se pongo con una lasaña ahora. Porque para encima encanta. Y a Dayana, vamos. Lo que yo se encanta. Y a ver si con un poco de suerte se pone ahora con la lasaña. Pero no, yo hago con la lasaña, no me pongo porque aparte la hora que lleve, aquí hago la cena, la lasaña. ¿A la una de la mañana? Cuando se tiene que levantar a las cuatro y media. Así que no, no. Sí, 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 pongo que eres de pena para encima, no. No lo ves, ahora quiero que haga también la lasaña. Otro día. Otro día sí la hago. Otro día sí hago la lasaña, sí. Sí. Sale buenísima, no le pongo nada, pero sale muy buenísima. Gracias, Lili. No, por presencia, no le pongo porque lo haya hecho yo, ni mucho menos, pero es una presencia buena, ¿eh? Una empresa buena. Nosotros más, Lili. Besos. Bueno, cenéis, que vos aproveche. Nosotros ahora nos ha dado un trozo de bizcochín, de un coladaín. Y esto ya es de cena hoy. Que ayer ya fue la tortilla. Sí, 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 no te digo yo. Esto debe empezar que un va, una lasaña, otro las pechugas, rellenes. Si al final voy a tener que poner carta y todo. Si al final voy a tener que poner carta y todo. Porque uno pide pechugas, el otro, tres pechugas rellenes, el otro la lasaña. De ahí, faltes tú por pedía. Pero para mí, que hoy vais a quedaros con este. Mañana ya hay otro cantado. Gracias. 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 Y mañana tengo que pensar lo que voy a hacer. Mañana, a ver, no sé. No sé si de cantarme por dulce otro día o por salado, o sea, salado refirme, pues algo como, por ejemplo, como lasaña o espechuga rellena, están muy buenos también. Bueno, ya ves que me lo dede hasta la mi fea, que cuando las espechuga rellena, que se están buenísimas. Pero el otro día, mañana o así, pues algo. Para que lo veáis. Pero también tengo ahí en la lista el bizcocho de los galletes del príncipe. Entonces, por lo tanto, ahí tengo que mirar a ver. Porque si no, hoy en mañana, ahí en pasado por ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues si quieres, pídemelo mucha gente. Y entonces, pues, eso. Madre, haz calores. Es más yo, porque aquí todavía hay calor de horno. Y todavía da calor para arriba. Entonces, pues, nada, como os digo, pues nada, a ver mañana, ¿por qué me decanto? Así, top, sorpresa. A ver qué opináis. Cuando vos diga, por ejemplo, pues lo que vais a hacer, porque yo suelo decirlo cuando empiezo el directo o tal, para que sea un poco sorpresa, porque si vos lo digo, pues ya no tiene mucha gracia ya. Que vos diga, pues oye, voy a hacer esto. Voy a decir lo otro, la curiosidad mató a gallos. Como se suele decir, pero no, yo suelo hacer todo así, ¿eh? Me oye, como cocino. El mismo hoy, por ejemplo, un bizcocho, ahí es la tortilla. El día anterior, que me parece que fue la empanada. Ese mismo día, medio día, los macarrones a la carbonara. Tengo que hacer más recetas. Lo que hago yo normalmente, ¿eh? Oye, que yo, esto hago, pues aquí en mi casa, por ejemplo, y es lo que hago. A lo mejor, pues, un día hago eso. Hago, por ejemplo, la lasaña de carne. Otro día hago pescado. Por ejemplo, los medallones estos de merluza. Pues, hago los al horno, que tan buenísimos también. Luego, salmón a la sidra. No sé si lo probasteis alguna vez. Salmón, estos dos rodos de ajines de salmón a la sidra. Tan también, o sea, la sidra esta del gaitero a champaná. Y un peeling al horno y tal, eso. Porque, claro, el ser un pescado seco, por ejemplo, Pues, entonces, claro, por eso se eche la sidra champaná, la del gaitero. Y está buenísimo, ¿eh? No bien por nada. Pero, hay recetas muy buenas. Yo hago, a veces, recetas muy buenas. Bueno. Y los pechugas estos también, pero esos empachin mucho, ¿eh? A esos rellenos ya, es que una pechuga en sí, ya eso, ya llena. Así que, imagínate. Rellena. Pero, bueno, con una de esas ya quedes cenado. Más que cenado. Porque al ser rellena, imagínate. Y, uff. Hay muchas recetas que hago normalmente una cosa y otra. Que, a lo mejor, vosotros no conocéis. Y, según los deas, pues, bueno, para dar vos ideas, pues, si queréis hacerles o tal, pues, bueno. Bueno, pues, voy a, pues, voy haciéndoles y voy diciendo, pues, los ingredientes que he hecho, voy, todo eso. Otros días, pues, y otros días, pues, eso. Otros días, pues, se hace bueno o tal, pues, salimos a la calle y eso. Pero estos días, para que te hay lluvios o de tarde, entonces, pues, no se puede. Pero cuando venga algún tiempo y tal, y da por ahí, como deja una ruta o algo así, para que lo veáis, por si no los conocéis, no los conocéis, para que vayáis. Y, bueno, y así. Vamos a ir algunos días cocinando, otros días de ruta, otros días, pues, como te digo, pues, haciendo cosas diferentes, para que lo conozcáis. Y, bueno, pues, nada, son las 10 menos cuarto, pues, ¿sabes? Y voy a ir a darles un cachín de esto. Voy a sacar una foto primero, para que lo veáis, voy a cortarlo. Y para que veáis cómo quedó por dentro, y cómo se ve, pues, voy a hacer una foto, como hice ayer, con la tortilla. Y, bueno, los ingredientes están puestos ahí, sí. Entonces, pues, si acaso queréis hacer el bizcocho, pues, mira, tenéis los ingredientes ahí, podéis apuntarlos. Y, bueno, pues, está, pues, eso. Nada, voy a ver si, como digo, voy a... Ahí es un cachín de bizcocho, y un curacao a los nenes. Y, ojo, que mañana voy a jugar a esto, voy a ir a madrugar. Y, si no, luego se fae tarde. Si no, es que estoy leyendo, ¿eh? Vale, sí. Sin problema, sí, Carmen Fernández Ariadza. Sí, sí, apúntalo, que eso, y voy a ir subiendo recetas. O sea, algunos días sí, otros días no, porque vamos a hacer otro tipo de cosas. Si hace buen tiempo, tal, pues, como digo, vamos a hacer rutas, o cosas así. Igualmente voy a hacer directo, para que lo veáis. Pues, algún día queréis ir a caminar, queréis eso, pues, para que veáis, por ejemplo, los rutas que hacemos, y todo eso. Y espero que te guste el bizcocho. Cuando lo hagas, me dices opinión. Me dices, pues, estuvo bien, o como lo viste tú, o... Pues... El tiempo de horno son 30 minutos, y la temperatura son 180. Y bueno, ya lo viste, eso es el tiempo que puse yo, y se ve fenomenal, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Mira, ahora sí, ahora ya se puede coger, no quema ni nada. Ahí veis, voy a partir un trozo. Y para ver cómo quedó por dentro, que se ve perfecto, así que supongo que... Que esté, pues, tremendo, ¿eh? No es por nada, pero... Voy a sacar un cuchillo para partirlo. Para que veáis cómo quedó. Ahora sí se puede partir. A ver, voy a soltarlo de aquí. Bueno, chicos, aquí está. Así lo veis, ¿viste? Mira cómo quedó. Salor, sí, arriba y abajo. Y mire cómo quedó. Está esponjoso, rico y apetece ya comerlo, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Salió tremendo. Ya lo veis, ¿eh? Espero que vos guste. Que hayáis cogido la receta y que me deis vuestra valoración. Me digáis, pues, oye, me gustó. O, oye, pues, a lo mejor. Pues, me supo fuerte o lo que sea. Bueno, yo hago, como veis... Espera, que yo no... Ahí. Y ya lo veis. Rico, rico. Como la niña, ¿no, eh? Y bueno, pues, nada. Voy a cortar ya el directo. Porque ya va siendo hora de cenar. Que luego se me hace tarde para las niñas. Y bueno, como digo, pues, muchas gracias por estar ahí. A todos. Y, por favor, compartid para que seamos más. Aquí, pasando la tarde como la pasamos... Bueno, la tarde, entré a las ocho pasadas porque... Bueno, tuve un contratiempo. Sí, más o menos tuve un contratiempo que me impidió entrar a las ocho. Pero bueno, entré a ocho y cuarto más o menos. Pero como digo, pues, perdonad por tardar un pelín más. Pero muchas gracias por estar ahí. Compartid, por favor, que me ayudéis mucho con ello. Y sois geniales por estar ahí apoyándome. Y que entre cada día gente nueva. Y muchas gracias, muchas gracias a todos. Bueno, pues, ya eso. Ya nos vemos, si no, mañana. Y otro ratito, como el de hoy. Mañana, a ver, según el tiempo que haga, pues, o salimos. O hago otra receta. No sé exactamente. Bueno, voy avisando. Yo voy escribiendo la página. También, para que... Los que no sepáis, estéis siendo un pelín atentos. Hombre, todo el día no vais a estar en la página, lógicamente. Pero quiero decir que voy avisando, por ejemplo, unas horas antes por la página. Pues, oyes, hago directo a las ocho. Por un decir, ¿sabéis? Entonces, pues, a las ocho para que, si queréis verme, una cosa de lo que estoy haciendo, la receta o lo que sea. O si es que salimos o tal. A dar un paseo o tal. Para que lo sepáis. Yo suelo avisar antes. Para que, para daros tiempo a vosotros también, si os pilla comprando, haciendo algo. Una cosa y otra, para que sepáis más o menos la hora que entro. A las ocho, por ejemplo. Hoy dejo a las ocho. Me retrasé un pelín, pero, como dije, disculpad. Y eso. Y bueno, pues, nada. Gracias por estar ahí. Vuelvo a repetirlo. Gracias por estar ahí. Compartid. Que me ayudáis mucho. Muchas gracias a todos. Un beso para todos. Chao. Amén.